que alegría contar nuevamente con ustedes en este camino que llevamos de meditación en la misión es importante en nuestra meditación que nosotros podamos comprender la realidad de que estamos viendo el tema de la muerte, el final de nuestro camino, ya hemos dejado muy claro, por lo menos tratamos de dejarlo así, que en esa realidad a la cual todos estamos llamados a vivir, la realidad de la muerte, no existe un final propiamente dicho, o sea, no es una derrota, es un triunfo definitivo lo que es el momento final de la muerte ahora quiero invitarles a que podamos hacer una contemplación, una breve meditación en este tema, que es nuestro siguiente tema de meditación y es contemplar los tres momentos de nuestra muerte, o sea, la muerte del ser humano según el estado del alma, desde luego es precisamente la muerte del hombre justo, que es a lo que damos, que Dios nos conceda la gracia de llegar a ese final como hombre justo, la muerte del hombre tibio, diríamos, o aquello de la tibieza del alma, que muy dolorosamente lo presenta el libro del apocalipsis referencia al hombre tibio, como una realidad nauseabunta, no, o sea, dice el texto, un texto muy duro del libro del apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, eres tibio y por eso estoy a punto de vomitarte de mi boca, es una realidad muy, una sentencia muy terrible que nuestro señor da por las almas tibias, y así, un alma tibia, pues la muerte no será tan, tan, tan grata, al final, tal vez por la misericordia de Dios, le conceda hasta el último momento algún momento de arrepentimiento, por alguna gracia singular, pero no es muy grata la muerte del hombre tibio, y finalmente, la muerte del hombre pecador, del hombre pecador, todos somos pecadores, pero refiriéndonos aquí a aquellas personas, o al ser humano, que se cierra completamente a la gracia de Dios, lo que se le llama en la Sagrada Escritura, el pecado contra el Espíritu Santo, y que la Sagrada Escritura dice, lamentablemente, así lo dice, así lo es, que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, o sea, precisamente en eso consiste el pecado contra el Espíritu Santo, el negarse totalmente a la gracia divina, o sea, no aceptar la conversión, las gracias del cielo, no rechazar totalmente el amor de Dios, pero de forma consciente, aquí no hablamos de las personas que por alguna enfermedad, por alguna presión ajena a su voluntad, pueden hasta negar a Dios, pero no porque lo quieran, sino porque inclusive nos encontramos personas que dicen, a mí me han dicho, Padre, que yo no quiero, no quiero blasfemar contra Dios, no quiero decir cosas ofensivas contra Dios, pero hay algo interno que me mueve a hacerlo, entonces, o también como decía San Pablo, verdad, de que veo el bien y lo apruebo, pero hay una ley que frena la ley del Espíritu, que me impulsa a obrar el mal cuando quiero hacer el bien, vamos pues iniciando en este tema de hoy, precisamente con los tres momentos, diríamos así, o estado del alma, en la que una persona puede morir, primero, la muerte del hombre justo, la muerte del hombre justo es un verdadero gozo, por eso se ha dicho que murió en olor de santidad, se ha dicho cuando se habla de la muerte de los santos, murió en olor de santidad, ¿cuál es el olor de santidad? Es precisamente esa muerte tranquila, serena, en paz, el alma está totalmente en la paz de Dios, el alma vive en ese momento como una experiencia que espera, se decía del santo padre de San Pío de Petrecina, que en la última hora de su vida, cuando se acercaba ya el momento de su partida, daba testimonio el hermano que estaba ahí atendiendo lo de forma personal en su celda, cuando él ya estaba para salir, y decía aquel hermano que el padre, el Pío de San Pío de Petrecina veía el reloj y preguntaba continuamente la hora, ¿qué hora es? O sea, estaba ansioso, llegaba el momento final, y como que comentaba el hermano que da testimonio de ese momento final de su vida, del padre Pío, decía que como que esperaba algo hermoso, algo grande, y se gozaba, en ese momento que iba a llegar ya, y como que lo esperaba con ansia, lo esperaba con gozo, el momento de su salida de este mundo, no estaba en ningún momento desesperado, claro, su cuerpo deteriorado, su cuerpo cansado, fatigado por los años, por los dolores de su, de la pasión de Jesús en su carne mortal, recordemos que San Pío de Petrecina vivió 50 años con la, con la gracia singular de las hierbas de nuestro Señor, de los estigmas que le hacían sufrir y doler, era el dolor de la pasión del Señor, pero lo había abrazado con tanto amor y así lo vivía, y hasta el último momento, entonces su cuerpo se estaba ya, terminando su camino, su peregrinar, con toda seguridad aquel gran santo sabía el momento final de su vida, y sabía que llegaba el momento de su partida, pero lo estaba esperando con gozo, así la muerte de los justos, nosotros tenemos que tener esa alegría de saber que nos espera esa gracia singular, de salir de este mundo, pero con la certeza de llegar a la, a la brasa eterno, y esto nos da una gran alegría, por eso, así la afirmación de todos los santos, para los santos no existía la muerte realmente, como no debe de existir la muerte para ningún cristiano que vive en la santidad, recordemos que la cuando hablamos de los santos, pues recordemos que santo es todo el que vive en la gracia de Dios, y que todos por razón de nuestro bautismo, estamos llamados a ser santos, la santidad no es de unas personas cualificadas, como decía el santo padre, el papa, el papa francisco, en aquel hermoso documento de, que nos habla de la santidad, precisamente que los santos son los santos de al lado, los santos somos todos los cristianos que estamos llamados a compartir la vida de Jesús, a vivir la vida de Cristo, a ser testigos del amor de Dios en el mundo, vivir en esa relación filial de amor con el señor de la vida, alimentarnos continuamente con el cuerpo y la sangre de Jesús, como dice el capítulo 6 del evangelio de San Juan, cuando habla precisamente todo el capítulo 6 de la eucaristía como el sacramento de vida eterna, el que come mi carne ve mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, el que come mi carne ve mi sangre tiene vida eterna, o sea, es justamente esta la realidad que nos debe de animar continuamente, el vivir precisamente en esa vida eterna, en la vida que Jesús nos ofrece en cada momento, especialmente en la sagrada eucaristía, que es el sacramento de la vida, que informa al alma, que ilumina al alma, que lo fortalece, que le da vida en abundante, en abundancia, perdón, por eso es la razón fundamental por la cual nosotros, pastores de la iglesia, tenemos el gran pecado, si no alimentamos al pueblo de Dios con el alimento del cuerpo y de la sangre del Señor, aún en medio de las pandemias y de los problemas del mundo, cuanto más problemas vive el mundo, cuanto más necesidades tiene el hombre, más necesidad tiene del alimento de la vida, y así el momento final de la existencia del ser humano, cuando se ha vivido ya en esa experiencia de la vida divina, que la ha disfrutado por el alimento del cuerpo y la sangre del Señor, y de la intimidad con Jesús en la eucaristía, a través de la oración, entonces ese momento lo espera con gran gozo, es la muerte del justo, la muerte que solamente termina, hace terminar nuestra existencia como un suspiro de amor, la muerte del justo es un suspiro de amor, es un expirar, como lo dice la realidad de la muerte, es un expirar, expiró, o sea, terminó, como Jesús cuando en la cruz dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y así es la realidad del ser humano que camina en la santidad de Dios, que vive en la vida de justicia, todos tenemos vivos testimonios sublimes del gran papa San Juan Pablo II, San Juan Pablo II estaba ya al final de su existencia, no dejó hasta el último momento de su vida dar al mundo la sonrisa de Dios, asoma al balcón del Vaticano, solo puede levantar su mano para bendecir a todo el mundo, no puede repetir una sola palabra, más después, el abrazo eterno, y se dice por confidencia de quienes estaban muy, quienes estaban ahí muy cerca de él, ayudándole en ese momento a partir a la patria del padre, que el santo padre en algún momento balbuceante decía, déjenme ya voy a la casa del padre, es el gozo pleno de la unión íntima con aquel que amó durante toda su vida, cuando un justo realmente se encuentra al final de su existencia, es el momento en el que goza, porque sabe que va a recibir el premio, la corona de la vida, la muerte del justo es precisamente la alegría de poder encontrarse con el premio eterno, San Pablo decía, voy a recibir la corona de la vida, voy a recibir el premio, y quien va a recibir un premio, no va con miedo, con tristeza, con desesperación, porque sabe que va a recibir un premio, va con gozo, va lleno de alegría, porque va a recibir ese premio, es el premio de la vida, déjenme ya voy a la casa del padre, así decía su santidad San Juan Pablo II, así lo dicen todos los santos, para los santos el llegar al final de su vida, lo que más anhelan es que no se lo impidan, decía San Ignacio en Teogía, cuando iba ya al martirio, cuando iba a ser arrojado a los leones, a las fieras, decía, si alguien me impide esta gracia de ser molido por las dientes de las fieras, no me hagan caso, si yo, en un momento ofuscado, por alguna razón, quisiera impedirlo, no me hagan caso, o sea, porque sabe que va al momento final, aún en ser triturado para hacer el pan de Cristo, pero va en el momento final, con gozo, en la muerte del justo, la muerte de los mártires, así o aquel gran santo, San José Luis Sánchez del río, que decía, nunca había sido tan fácil ganar el cielo como ahora, pero cuando ya llegó el momento final de dar el tiro final en su cabeza para sepultarlo, en aquel orificio que se había hecho en el panteón para sepultar su cuerpo, en ese momento, cuando le preguntan qué le manda decir a sus papás, no duden en decir, díganle a mis padres que los esperan en el cielo, porque porque sabían, con gozo, que iba a llegar al abrazo eterno, a la visión total de Dios, esa es la muerte del justo, el alma del justo, al salir de su cuerpo, adquiere un conocimiento muy claro, certero, veraz, de sí mismo, es el conocimiento de su Dios, ese momento en el que conoce realmente a su Dios, y sabe que va a los brazos de su Dios, es el momento en el que el alma va al encuentro y al abrazo eterno, y así nos dice el Salmo 36, jamás he visto al justo abandonado de Dios, jamás he visto al justo abandonado de Dios, el alma entonces como ensimismada, o sea, con gozo, con alegría, con gallatía, se va al encuentro de Dios, y es precisamente aquí el abrazo con el esposo, que dice en aquel pasaje del Evangelio de San Mateo 25, 34, vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo, esta es la muerte del justo, esa es la muerte definitiva y eterna con el Dios de la vida, vamos al segundo momento de muerte para el hombre tibio, para el hombre tibio, la tibieza desde luego es hija del pecado capital de la pereza, se levanta la suerte de cada alma, de esta alma como una experiencia terrible, dice el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versículo 17, perdón 16, pues como eres tibio y no eres ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca, terrible sentencia, terrible sentencia para el hombre tibio, para el hombre que no tomó la decisión en su vida de caminar con firmeza en el camino de la vida y vivió titubeante, son el ejemplo tal vez de algunas personas que dicen ay mañana, mañana y mañana, y mañana me acercaré a Dios, mañana me convierto, mañana me confieso, tengo tantos años que ni siquiera me acerco al sacramento de la reconciliación, pero no me interesa la oportunidad de hacerlo, y nunca lo va a llegar, yo muchas veces les he dicho a las personas que muestran esa tibieza, les digo pues ten mucho cuidado mi hermano porque de las personas que así tuvieron muy buenos propostos y dijeron mañana y mañana, de esas personas están llenas al infierno, de personas que nada más planearon para siempre, se les hace muy importante que tomemos conciencia para evitar en nuestra vida la tibieza, que es un cáncer terrible, dice el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 8 porque el que siembra en el terreno de su naturaleza puramente humana, de ella cosechará corrupción, pero el que siembra en el terreno espiritual, cosechará del espíritu vida eterna, no podemos sembrar en el terreno humano, el hombre tibio por su pereza que lo invade, es inconstante, no toma, nunca tomará definitivamente una opción, siempre estará titubeante, titubeante y no toma opción definitiva en su vida, camina a la deriva sin ningún, sin ningún objetivo en su vida personal, en su vida espiritual, sus fallas son de inconstancia, de cobardía, de infidelidad, y así camina propiamente a la deriva, esto es justamente en lo que consiste la tibieza, ¿cómo podemos salir de la tibieza? porque debemos salir de la tibieza, no podemos llegar a permanecer ahí, con frecuencia es más fácil que un pecador se convierta, que un tibio vuelva a caminar en la perfección, hay muchos pecadores, grandes pecadores que llegan a ser grandes santos, pero es más fácil que un gran pecador, que vivió a lo mejor muy alejado de Dios, como el caso de algunos santos, como San, algunos de los santos como San Ignacio de Loyola, que fue a, se negaba, en algún momento vivió pues muy alejado de Dios, después de la lectura, cuando tuvo aquel cañonazo en el pie, y que estuvo internado, y herido, ejército, después le llevaron libros de lectura, y de pronto se negaba a leer, empezó a leer la vida de los santos, empezó a leer la escritura, y cuando leyó la vida de los santos, dijo, si ellos llegaron a ser santos y vivieron esa vida de santidad, se convirtieron, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? y se convirtió a nuestro Señor definitivamente, y así diga San Agustín también, que fue desde luego fruto de las lágrimas de su madre, que oró, y lloró tantos años por la conversión de Agustín, y al último, el mismo dice, tal, te encontré, hermosura mía, pero te encontré, los grandes pecadores se convierten cuando dan el paso definitivo, pero triste y lamentablemente, los tibios tienen más peligro que los grandes pecadores, ¿por qué? porque no quieren salir de su tibieza, de su letargo, y viven ahí anclados, y pueden así terminar su vida, y poder hasta perder su alma, hay un texto que ilustra la realidad que vive el hombre tibio, su muerte al final de su peregrinar por esta vida terrenal, es la experiencia de que no logran entrar al banquete eterno, es el relato de aquellas vírgenes prudentes y las vírgenes necias, las prudentes tienen el aceite necesario para recibir al esposo, pero las las necias, las imprudentes, las tibias podemos decir así, no tienen el aceite necesario para sus lámparas, entonces cuando ya se acerca el momento de la llegada del esposo, van a supuestamente a comprar aceite, hasta el último momento quieren, quieren, quieren encontrar una solución, pero no la encuentran, regresan, ya tarde, se cerró la puerta, ya no hay entrada, es el ejemplo del hombre tibio, que cuando ven el peligro, tratan, tratan de arreglar su situación, pero no lo logran, porque la tibieza los ha corrompido, y caminan de tal manera que llegue el momento final de su vida, y así se van, corriendo el peligro hasta de la eterna condenación. Qué triste es la realidad de la tibieza, Dios nos libre, pidamos con mucho amor y con mucha insistencia a nuestro Señor, que nos libre del cáncer de la tibieza, que sentencia que habíamos leído al inicio, como eres tibio, ni eres caliente ni frío, estoy por eso a punto de vomitarte en mi boca, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pasemos finalmente a la muerte del pecador empedernido. Qué triste es esta realidad del hombre que se niega totalmente a la gracia divina, que es el ejemplo de la muerte de estas personas. Es un dolor para el corazón misericordioso de nuestro Dios. Para Jesús que entregó su vida en la cruz para rescatarnos de la muerte y de la muerte eterna. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre preciosa para que los pecadores tuviéramos vida, para rescatar al hombre. Pero la muerte del hombre pecador, del hombre que sostiene en el mal camino, es impactante para los familiares y para la misma persona. Podríamos decir que es el ejemplo, los casos que muchas veces a veces escuchamos por ahí, de que tal o cual persona murió de una forma desesperada, que no quería morir, que gritaba que no quería morir, con un pánico, con un miedo terrible, cuando llega el momento final. ¿Por qué? Porque su alma estaba lejos de Dios, pero sobre todo porque cuando le proponían los auxilios divinos que Dios busca hasta el último momento de la vida del hombre proporcionarle todos los auxilios sacramentales, la absolución de los pecados, el arrepentimiento de sus pecados, la gracia de la absolución y del sacramento de la unción de los enfermos, etcétera, todos los auxilios espirituales. Pero el alma del pecador empedernido es tan obstinada que cuando le proponen estas gracias singulares, las rechaza, las rechaza totalmente, no quiere nada, hasta insulta a Dios, se niega totalmente la gracia de Dios, esto es terrible en la vida del hombre pecador. Esta muerte sí que es dolorosa para el corazón de nuestro Dios y para el alma que lo vive. Aquí se entabla una lucha entre el ángel guardián, nuestro ángel de la guarda y el espíritu maligno que se reclama los derechos sobre aquella alma. Es la lucha encarnizada entre el bien y el mal. Y así, en esa lucha, este hombre o esta persona, esta alma, lamentable y tristemente, puede llegar a encontrarse la pérdida eterna de su alma, la condenación eterna. Es una terrible realidad. Cuando un alma expira y vive en esa realidad de obstinación y rechazo de la gracia de Dios, en el momento final, viene a ser algo muy lamentable y muy triste. Yo escuché en alguna ocasión una narración, es una experiencia de una persona que me narró lo que pudo vivir en un pueblo, por ahí, en un pueblo que me narró esta experiencia, de una persona que obstinadamente vivió en el pecado. Se entregó a una de las prácticas que Dios más aborrece, que es la práctica de la brujería, de las prácticas ocultas, o sea, los pactos con el demonio. Es una mujer, era una, se trataba de una mujer y había sido lo que le llaman bruja en el pueblo. Y cuando llegó el momento final de la vida de esta persona, me comentó, y esta persona testiga precisamente del hecho que cuando llegó el momento final, los vecinos que vivían al lado de esta señora, en ese pueblo, le insistieron en que se acercara a recibir la absolución de sus pecados, que le iban a llevar un sacerdote para que se confesara y recibieran los auxilios. Y aquella mujer, con mucha rabia, con mucha, momento ya al final de su vida, con una desesperación impresionante, esta mujer rechazó las invitaciones de las personas a llevar los auxilios. Pero alguien por ahí va a invitar al señor cura del pueblo para que vaya a auxiliarla, aún contra la voluntad de ella. Cuando llega el señor cura, aquella mujer vuelve con mucho enojo hacia el párroco, el señor cura lo llena de insultos, lo escupe, lo corre, que no quería nada, que nada le interesaba los auxilios espirituales. Sale desconsolado el sacerdote. Todavía otro momento, o llevan a otro sacerdote, pero también de igual forma lo ocurre con insultos, total, de que totalmente se ha cerrado aquella pobre mujer a la gracia de Dios. Llegó el momento final, y me comentaba esta persona que estaba ahí, que empezaron a rezar algunos vecinos, porque vivía sola esta mujer, y empezaron a rezar tratando de pedir la misericordia de Dios para su alma. Pero aquella mujer desesperada, con grandes gritos y lamentos en su lecho donde estaba, y agonizante, finalmente lanza un grito final y muere, expira. Y dice esta señora que salen todos huyendo, despavoridos de miedo, porque al momento en que aquella mujer expiró, abre su boca y todas las personas que estaban ahí pudieron verlo, fueron testigos que abre su boca de forma desorbitante y va saliendo de la boca de aquella mujer una serpiente, una víbora horrible, y se empieza a enroscar en la cama sobre aquel cadáver. Qué terrible realidad de la muerte del pecador obstinado, que no quiere recibir los auxilios divinos. Sólo Dios sabe la suerte de su alma, porque sabemos nosotros, y desde luego, que no podemos afirmar en ningún momento ni asegurar la condenación o el desenlace fatal del alma, sólo Dios lo sabe, pero por todos los signos podríamos pensar en la triste realidad de que aquella alma se perdió eternamente. Hermanos, esta es la realidad del hombre. En el momento final de nuestra existencia, y la existencia, desde luego, aquí estamos hablando del hombre obstinadamente pecador, Satanás es el que reclama los derechos que él creó sobre aquella alma, porque el alma se lo permitió. El hombre le puede permitir al demonio que tome dominio sobre sí, si lo quiere, porque no puede estar de otra forma contra la voluntad de la persona, no puede ni el demonio, no puede hacer nada contra la voluntad de la persona, son los que el hombre quiere. Para el hombre que no le da a Dios la posibilidad de arrepentimiento, es muy triste y doloroso la suerte de esa alma. Pero qué importante, mis queridos hermanos, es que tomemos el compromiso, yo quiero concluir de esta forma, tomar el compromiso de orar por la conversión de los pecadores, aún por los pecadores empedernidos. ¿Por qué? Porque la gracia del alma, en el alma, la gracia divina, que puede mover aún a los pecadores empedernidos a la conversión, es un don del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros tenemos también la obligación, no podemos decir también que ya el alma del pecador empedernido ya se vendió y no hay nada que hacer por él. En esta vida tenemos que orar también por aquellos pecadores que están alejados totalmente, que no quieren, rehúsan la gracia de Dios. También por ellos Cristo el Señor entregó su vida en la cruz, también murió por ellos, entregó su sangre derramada en la cruz para la conversión del pecador. Recordemos aquel ejemplo maravilloso, muy hermoso, el ejemplo de Teresita del Cien, doctora de la iglesia, que va y ora, ya lo habíamos mencionado, ora ante nuestro Señor por la conversión de un hombre grandemente pecador, tal vez pudo haber sido de esas almas empedernidas, había sido un criminal, había sido un hombre malo, lo habían tomado preso y lo habían sentenciado a muerte porque vivía una vida mala, de pecado, o como aquel ladrón que estaba a un lado de Jesús en la cruz, que llegó el momento en que recibió la gracia y aceptó la gracia y dijo, acuérdate de mí Señor cuando estés en tu reina. Teresita pidió la gracia para que el pecador llamado, pudo la conversión de aquel hombre en el momento ya final, cuando iba a ser llevado a la ejecución y se le cortó la cabeza y pudo besar por tres veces al crucifijo, seguramente con el capellán, con el padre capellán a quien le pidió el crucifijo, le pidió la absolución de sus pecados y recibió seguramente la absolución de los pecados. Es ahí donde vemos cómo aún los grandes pecadores empedernidos que hemos, de lo cual hemos hablado en este momento, de la muerte del pecador empedernido, no será que la muerte de un pecador de esa categoría ha sido fruto de tu fragilidad y de, y también podríamos decir de tu negligencia y omisión de que no has orado por esos pecadores. Quiero terminar este tema con un ejemplo maravilloso, aparte del ejemplo que ya platicamos de Teresita que logró la conversión de Plancine. Se dice precisamente que cuando Santa Faustina, mensajera de la divina misericordia, vivió, porque Dios así lo permitió, llevada por su ángel místicamente, a ver las realidades del infierno, de cómo las almas en el infierno suplían tan terriblemente. Ella narra en su, en su diario espiritual de Santa Faustina, puede leerlo ahí en el diario espiritual, narra precisamente esta experiencia de la visión del infierno, y dice cómo le tocó ver ocho grados de tormento, todos los que sufrían, los condenados que estaban en el infierno. Y ella dice, Santa Faustina, que terminada la, su experiencia que vivió, sintió ese deseo intenso, ardiente, de ir a orar ante el Santísimo, para pedir por la conversión de aquellos pecadores que estaban a punto de irse al infierno, de poder ir allá en su lugar de tormentos. Entonces ella, pues con mucho dolor de ver aquello, dice, Señor, le decía con mucho amor al Señor, no, no permitas que más almas se pierdan, mira, rescata a aquellos pecadores que están en este momento, tal vez empedernidos en el pecado, a punto de perderse, rescátalo Señor. Y aquella oración fervorosa de Santa Faustina, logró respetar a muchas almas del infierno, tal vez de pecadores empedernidos. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Santa Faustina narra que después de orar ante nuestro Señor, con mucha fe, después de orar, va Santa Faustina a su celda para descansar. Era ya muy avanzada la noche, y cuando llega e ingresa a su celda, se encuentra, dice ella, lo pone en su diario, a cinco perros rabiosos que se le abalanzan adentro de su celda, y uno de ellos gritaba, eran desde luego demonios en forma de perros, uno de ellos gritaba a Santa Faustina, te vamos a despedazar, porque nos has quitado muchas almas, nos has quitado muchas almas. Santa Faustina dice en su diario que le responde a los demonios, aquí estoy, despedácenme si es la voluntad de Dios, si es la voluntad divina. Y comenta Santa Faustina que después de decir esto, los demonios dicen, vámonos de aquí, porque el Altísimo está con ella, está con ella. Hermanos, esto es lo que creo que Dios nos pide a todos, y que tenemos que trabajar intensamente, trabajar por esta realidad tan importante, rescatar a las almas, a una de las almas de los pecadores empedernidos, a una de las almas de aquellos pecadores que pueden condenarse y perderse eternamente. Tal vez muchos se pierden, como decía Nuestra Madre Santísima en Fátima, muchos se pierden, ¿por qué? Se pierden porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Así se lo dijo la Santísima Virgen María a los pastorcitos de Fátima. Les dijo, ¿habéis visto el infierno? Es donde muchos de mis pobres hijos van, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Esa es la tarea, nuestra tarea. Quiero invitarles pues a que oremos para que Dios nos dé la gracia de alcanzar bendiciones para tantos hermanos nuestros que mueren tal vez obstinados en el pecado, para que haya más almas que sean rescatadas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos hasta un siguiente tema de la meditación. Rua, 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 rua.